Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estén escuchando. Espero hayan pasado una muy bonita semana y estén poniendo ya en práctica todo lo que se ha dicho en estos videos, en los eventos y en todas las canalizaciones que la gente va recibiendo a través de mensajes del corazón. He visto que muchos comienzan a entender cómo funciona lo de pedir mensajes gratuitos a través de mensajes del corazón. Es de manera abierta, gratuita y se va respondiendo poco a poco. Espero que les sirva este servicio que les damos a todos y si no, pues también pueden ir a los eventos que organizamos eventualmente. En esta ocasión los eventos, los maestros nos indicaron que había que esperar un poco para la siguiente fecha. ¿Por qué esperar? Para que las personas que ya han recibido mensajes y comienzan a validar otras cosas, comiencen nacer para dar ese paso adelante que ya se ha indicado para cada uno. El propósito de recibir estos mensajes no solamente recibirlos y en el momento sentirse bien, sino ponerlo en práctica y mantenerlo en un trabajo constante, por así decirlo. No se trata solamente de tomar la decisión, sino seguir adelante siempre. seguirlo manteniendo, abriendo este canal y manteniendo esta comunicación con los ángeles, con los maestros, a través de la intuición, a través de las señales como son las plumas. Cuando pides una confirmación, incluso a través de la música, a través de canciones repetitivas, o una persona que llega y te habla sobre el tema específico en que estás pensando si actuar de esa manera o no, te llega de esa manera la confirmación. No es necesario que todos escuchemos tal cual a los ángeles, a los maestros ascendidos, sino existen medios, como somos nosotros, o se pueden valer del mundo, como les digo, con estas señales. Así que vamos a ponerlos en práctica y esperemos que pronto se abra una siguiente fecha para los eventos y esperemos que estén interesados, ¿verdad? Si no, es para que los hacemos. Pero bueno, entonces, vamos a empezar con el mensaje de esta semana. Esta vez el mensaje será de Arcángel Miguel. Nos habla acerca de mantenerse enfocados. Dice que la disciplina es muy importante porque se requiere de atención, se requiere de enfoque, pero se requiere de estar atentos a cada instante. Dice, a cada instante se decide. No es cuestión de solamente decidir hace un mes, hace un año y volver a caer en las inercias de la personalidad. Es importante mantener la atención y estar atentos a lo que se decidió a cada instante. Dice que cada cosa, cada paso que se decide, se mantiene, se sostiene, ya sea con un pensamiento o con un hacer. Dice, ahora lo que se requiere es que las personas se mantengan en pensamiento y sentimiento y voluntad unificada. No se puede hacer de otra manera. Ya se requiere de que las cosas se organizen así. Que las maneras en que se hagan sean muy específicas según el caso de cada persona. Que las cosas sean de una nueva manera, con unas nuevas inercias. No es posible que decidas una cosa y comiences con otra. Necesitas comenzar a validar que las cosas pueden cambiar y de esta manera se van a representar. Se van a manifestar a tu alrededor y aunque las cosas comiencen a cambiar de maneras en que tú no lo deseabas o no estabas dispuesto a atenderla así, las cosas van a pasar así porque se requieren. Sé que es momento de cambios y hay que mantenerse enfocados y altos. Es importante que la humanidad vibre en frecuencias altas. La frecuencia más alta es el amor. Así que al validar pérdidas, al validar dolor, lo que se hace es otorgar el poder a algo más. Te vas hacia lo más bajo, las vibraciones más bajas en donde lo que ocasiona es más de lo mismo que ya no quieres. Es decir, si realmente lo que quieres es terminar con esa dualidad, con esa pesadez, lo primero es comenzar contigo mismo. Comenzar a validar que las cosas pueden ser de manera diferente. Y la única manera es aceptarlo para ti mismo y validar que las cosas pueden ser así. Pueden comenzar a cambiar y van a comenzar a cambiar. Ya es el tiempo, el tiempo es ahora. Ya se les ha indicado que las cosas se tienen que realizar ya. Que las cosas deben comenzar. Porque ya mucho tiempo se ha retrasado y muchos piensan que no pasará. Pero todo pasa en el momento indicado. Cuando las cosas ya están en su lugar, solamente se necesita que cada persona esté en su centro. Que cada persona comience a ser para ayudar a otro, para tenderle la mano. No es posible que las personas estén pensando solamente en sí mismas. Necesitan comenzar a validar algo más. Comenzar a validar que las cosas pueden ser de manera diferente. No es posible que las cosas comiencen a cambiar si las personas no lo hacen por sí mismas. La manera más efectiva en que esto se va a lograr es cambiando la conducta de cada uno a través de lo que está a su alrededor. Así que manténganse atentos, altos, en paz y felices. Porque es la única manera en que todo se podrá lograr para el bien mayor. Siempre hay algo que les podrá dar esa paz, ese amor. Y está en sí mismo. Solamente hace falta que lo reconozcan. Cuando sientan que no pueden más, pueden pedirle ayuda a los ángeles, a los maestros. Yo, Arcángel Miguel, estoy para ustedes cuando teman más. Cuando sientan que en su voluntad está flaqueando, pueden llamarme y pedirme ayuda. Pero es importante que ustedes pongan de su parte. Porque yo no puedo hacer todo. Existe la libre voluntad. Y en ella radica que ustedes decidan hacer algo diferente a como están haciendo. Si es que así lo decían. Dice, por mi parte es todo. Estamos atentos, estamos dispuestos. Y vamos todos juntos, vamos unidos como uno. Vamos paso a paso. Y todo se va a lograr. Tengan fe en ello. Se los amamos. Y nos mantenemos siempre juntos. Este fue el mensaje de Arcángel Miguel. Me parece que fue muy claro. Así que a tomar las decisiones necesarias, ¿no creen? A comenzar a hacer de nuevas maneras. Y a hacer por sí mismos. Para que las cosas se comiencen a dar. Y todo comience a fluir. Quizá al principio comiencen a ver que las cosas no se dan de manera tan sencilla. O como ustedes lo deseaban. Pero de eso se trata también el hacer con desapego. Hacer y no esperar que algo en específico suceda. Sino que siempre hacia un propósito mayor. Y muy alto. Yo soy Mayuritsi. Nos estamos viendo la siguiente semana. Espero que pongan todo esto en práctica. Y que les haya gustado el mensaje de esta semana. Nos estamos viendo. Yo los quiero. Bye. Bye.